Hola amigos, bienvenidos a Cocina de Ignacio, ¿cómo están? Espero se les estén pasando muy bien. Oigan, les voy a hacer una receta muy práctica, muy económica, les va a encantar y lo más importante es que está nutritiva, saludable y de verdad que les va a fascinar, me encanta. Miren, los ingredientes se los voy a dejar en la caja de información o en el primer comentario, pero los van a ir viendo como va pasando el video, ¿ok? Voy a agregar un poquito de aceite de oliva y ahí tengo la temperatura, la flama a fuego medio ahorita. Voy a agregar un pedacito de cebolla para citronarla, pero antes voy a estar agregando un chile serrano. Esto es para que el chile serrano se empiece a torear y ustedes pueden agregarles más, nada más, para las personas que se lo van a querer comer con la sopa, ¿ok? Entonces ahí lo voy a tener un momentito. Recuerden que ese es un en vivo, las personas que no puedan ver un en vivo, nada más me adelantan el video y no pasa nada. Aprovecho también para invitarlos a todas mis redes sociales, estoy como Cocina de Ignacio en TikTok, aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram, así que por allá los espero, ¿eh? Muchas gracias. Miren, entonces lo que quieren hacer es torearlo un poquito, sofreírlo nada más. Yo le voy a ir agregando un pedacito de cebolla, ¿ok? Para que vaya cocinándose rico. A la licuadora, aquí en muy poquita agua, porque voy a estar usando caldo de pollo para la sopa, voy a agregar un diente de ajo grande. Voy a agregar dos jitomates. Y lo voy a licuar. Si ustedes quieren ponerle consomé de pollo en polvo, lo pueden hacer. Si no quieren, no le pongan. Yo no le voy a poner, porque ya el caldo de pollo está saladito, así que voy a licuar esto. Vean cómo se está poniendo, eso es lo que queremos. Ahí está, ya se licuó el jitomate. Vean, eso es lo que queremos, la cebolla ya está cironada, el chile ya se está poniendo, obviamente, doradito. Vamos muy, muy bien, ¿eh? Muy bien, ahí está. Le voy a poner lo que viene siendo dos latas de garbanzo. Ese es garbanzo orgánico y me encanta. Así no tengo que estar cociendo el garbanzo. Pero aproximadamente son 800 gramos, ¿ok? Ya está lavado, está enjuagadito y le quité lo que viene siendo la cascarita. Así que se lo voy a agregar ahí. Y este obviamente ya está listo para comerse, pero de todas maneras se lo voy a agregar ahí. Le voy a subir a la flama, fuego medio otra vez. Y nada más lo voy a dejar ahí un par de minutitos. De verdad que queda súper sabrosa. Háganla, es muy económica. Yo sé que les va a encantar. Si están aquí por primera vez, por favor, déjenme un comentario diciendo que son nuevos y déjenme el país de donde me ven para mandarles un saludo enorme. Muchas gracias por su preferencia. Vean, entonces es lo que queremos. Nada más un par de minutitos. Y luego ya de ahí le voy a estar agregando lo que licuamos, lo que viene siendo la salsa. Pero antes le voy a agregar un poquito de pasta de tomate, ¿ok? Eso es concentrado, le da sabor y color. Nada más un poquito. Las personas que me habían dicho que no encuentran de esa en su país, pueden usar un poquito de puré de tomate, de que viene de lata. No se preocupen. Entonces vamos a incorporar un poquito, ya que agregue la salsa. Obviamente ya se va a diluir perfectamente bien. Huele rico, ¿eh? Huele súper rico. Y esta receta me encanta porque es muy rápida. Es muy, muy rápida. Miren, ahí ya le voy a agregar lo que viene siendo, bueno, lo que es el jitomate con el ajo, ¿ok? Se lo agregamos ahí. Y eso nos va a servir como base. Ya esto está oliendo rico, rico. Vamos a incorporar para que la pasta del tomate se diluya perfectamente bien. Le voy a agregar el caldo de pollo. Vean qué concentrado está. Cuando hagan caldo de pollo, no lo tiren, resérvenlo en el congelador. Yo este lo descongelé y aquí está. Está calientito. Así que se lo voy a agregar aquí. Son aproximadamente cuatro tazas más la que tenía de agua. Pero le puedo poner un poquito más de líquido también. Le voy a poner otra taza de agua de 12 onzas. Recuerden que siempre que estén cocinando con líquidos, es mejor ponerlos calientes, ¿ok? Para que así la temperatura vaya de acuerdo con la que tienen ahí. Lo voy a tapar un momento, pero le voy a estar agregando un manojo de cilantro. Vean qué ricura. Este pedazo de cebolla tenía que ir licuado también. Así que ahorita lo voy a licuar con la taza de agua que estoy poniendo acá. ¿Ok? Saben que los en vivos puede pasar de todo. Así que voy a licuar ese pedazo de cebolla que tenía que ir con los jitomates y el ajo. ¿Ok? Perfecto. Vean. Ahí va. Y ahora sí ya está bien del líquido. Ahí está bien. En total es como dos litros yo creo. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a agregarle un poquito de pimienta para sazonar. Me encanta la pimienta negra recién molida, como ya saben. Y le voy a agregar obviamente un poquito de sal. Lo que a mí me gusta hacer es dejarlo hervir aproximadamente cinco minutos para probarlo de sazón. ¿Ok? Y ya de ahí voy a rectificar. Si le hizo falta, pues le agrego más. Vean qué rico está. Voy a taparlo un momentito. Y ya de ahí obviamente le vamos a agregar los ingredientes que faltan, que está riquísimo. Mientras pueden dejarme un me gusta, por favor. Ayúdenme con eso. Voy a tenerlos aquí cinco minutos. Voy a probar el sazón. ¿Ok? Pero siempre me gusta esperar como cinco minutos. Lo voy a probar. Y si está bien, ya le pongo los vegetales. Ojalá quede todo muy bien. Les tengo un chisme, pero no les puedo decir ahorita hasta que ya pasen. ¿Ok? Si Dios quiere, el miércoles pasa. Y ya le pongo los demás. ¿Ok?